Puede que en la vida real sea un perdedor, pero en el mundo de los sueños... Soy llevado a parajes que mi sanidad mental prefiere no recordar. Cosas nefastas que flotan en un rojo y fulgurante mar de fuego espacial. En aquellos lugares me avisan de que él está por venir. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!